El calor estaba fuerte Y llamaba mucho el sol Le pedí una chupanita A la dueña de mi amor La gente que me escuchaba Comenzaba a murmurar Ay que viejo tan grosero Que no sabe respetar Pero lo que yo pedía A mi novia Enriqueta Era una chupanita De su sabrosa paleta Pero lo que yo pedía A mi novia Enriqueta Era una chupanita De su sabrosa paleta Dame una chupanita No se arroja Enriqueta Ay dame una chupanita De su sabrosa paleta Dame una chupanita No se arroja Enriqueta Dame una chupanita De su sabrosa paleta Y llegó el sabor Y llegó el sabor No se arroja enriqueta No se arroja enriqueta Dame una chupanita De su sabrosa paleta Dame una chupanita No se arroja enriqueta Dame una chupanita Y llegó el sabor De su sabrosa paleta El único pitillero Juro ¡Suscríbete! 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 Dame una chupanita Dame una chupanita De su sabrosa paleta Dame una chupanita De su sabrosa paleta Y dame una pa' llevar Si les gustó aplaudan